Bucerro es uno de los intendentes también jóvenes, uno de los intendentes que arranca en primer periodo y que se ha comportado bastante moderado hasta ahora, pero que empiezan también a plantar bandera en las cuestiones sociales y los reclamos que tienen que ver con la gente, con los tarifazos, con aquellas necesidades que se están viendo cada vez más profundas. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven desde lo social en la provincia de Buenos Aires y desde lo político, si esto sigue así? A nosotros desde el primer día lo que hacemos es gobernar y gestionar municipios todos con realidades diversas, pero con complejidades y mucha demanda, entonces lo que uno ve es un escenario difícil para las mayorías, de hecho desde el punto de vista de lo que es desarrollo social, nosotros pasamos de 800 bolsones de comida a 2000 y después toda la preocupación, el fin de semana pasada tuvimos la fiesta del salame, uno de los productos esenciales que es la producción porcina, hoy está atravesando una situación muy crítica, por un lado debido a las importaciones fundamentalmente de Brasil que se han abierto significativamente y por otro lado con la modificación en la ecuación económica en el sistema agropecuario a raíz de la quita de retención, eso bueno, encarece mucho la producción y por lo tanto afecta a las economías familiares vinculadas al campo. En parte la realidad social es, por ejemplo, uno lo mide en términos de la construcción, nosotros el plan Procrear en Mercedes había generado 700 créditos, 700 familias que construían sus viviendas, eso moviliza y pone en marcha la industria de la construcción que genera mucho empleo, tanto formal como informal, todo el comercio, bueno, eso se paralizó, se paralizó mucho, también está la cuestión financiera donde la gente que tiene poder adquisitivo no lo invierte en el sistema o en el esquema productivo sino más bien va al sistema financiero, después tenés medidas que evidentemente han hecho que el poder adquisitivo de los trabajadores haya mermado y por lo tanto el comercio en los pueblos ha caído significativamente. Y bueno, nosotros en ese contexto, en ese marco, lo que buscamos son respuestas a través de un Estado, fundamentalmente un municipio activo y lógicamente siempre buscar articular tanto con el Estado provincial como el Estado nacional acciones y políticas que permitan abordar esas problemáticas que se plantean, pero digo, uno... ¿Y hay respuestas? Mirá, uno lo que busca en algún aspecto, hemos tenido alguna respuesta, por ejemplo con el transporte público, en la ciudad se había paralizado y había quebrado la empresa privada y bueno, logramos con el apoyo del Ministerio de Transporte poner en marcha nuevamente el transporte público en la ciudad y bueno, después hay una gran cantidad de otras medidas que estamos todavía y de gestiones que estamos a la espera. Lo que sí estamos viendo es justamente esto, ¿no? Preocupados por la realidad del sector productivo, tanto rural como industrial, las pymes fundamentalmente, el sector textil, en Mercedes tenemos textiles y bueno, uno de los grandes problemas es la importación, entonces, digo, la realidad nuestra y la preocupación es justamente con que se vuelva a poner en marcha el sistema productivo, la economía de los pueblos empiece a florecer porque si no empieza a haber cada vez más demanda a los intendentes de los municipios y que tenemos capacidades limitadas de poder dar una respuesta. ¿Qué los diferencia al Grupo Fénix del Grupo Esmeralda? En primer término, uno es intendente por el Frente para la Victoria, ese proyecto sigue vigente, lo que buscamos es desde nucleamiento que tienen que ver con la sección electoral, en este caso que comienza con todo lo que es la primera, a trabajar, a tener una mirada de conjunto, de poder ver cuáles son las problemáticas comunes, qué podemos hacer para dar respuesta en nuestros distritos día a día, como nos plantea la gente, es una construcción fundamentalmente en la gestión, en el gobierno que nos toca ejercer todos los días y después siempre está, digamos, abierta la cuestión a la construcción, más luego de una derrota electoral como hemos sufrido en el año 2015, pero no somos ningún espacio político y lejos que se haya creado con relación o en diferencia.